No sé por qué desmiente que el club no China no está fichado. Es que no las he escuchado, tampoco quiero entrar a valorar. Además, es una cosa que tenemos que resolver. Si hay algo que resolver, se tiene que resolver dentro del club. Siempre las cosas se arreglan en casa. Y si hay algo que arreglar, se arreglará en casa. Tampoco públicamente se va a arreglar nada. No podemos atender absolutamente todo lo que el entrenador quiere, o que incluso yo querría, porque la situación económica del Real Mallorca es la que es. Entonces, me podría encantar traer a otros jugadores, pero si no podemos traerlos, pues lo tenemos que entender todos. Es una pena para Manzano y para mí también, no poder traer a todo lo que él quiere. Manzano no va a dejar de ser entrenador del Mallorca. No, no, de verdad, no va a dejar de ser entrenador del Mallorca. No hay alternativas a algo que no se va a producir.